¡Venganza bajo cero! Romero aprovechó también para hablarnos de sus planes de verano. Pues bueno, de momento trabajando, si es verdad que en agosto intentaré escaparme aunque sea unos días a visitar a la familia Alicante y bueno, ya estar con los míos, a cargar pilas a tope para la vuelta al cole en septiembre, ir a tope también. En cuanto a próximos proyectos, Vanessa está inmersa en la escritura de su segundo libro, el cual tendrá que entregar este año en un cortometraje además de su canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!